¡Muy buenas amigos! Les saluda P de Raver directamente desde Last Day on Earth, este juego de supervivencia y de zombies que ya nos tiene atrapados hace algunas semanitas y que pronto estaré tratando de subir lo más seguido posible. Antes de comenzar este video, aunque ya ha comenzado, quiero explicarles algunas cosas con respecto al canal que lo estoy modificando un poco, debido a que no estoy subiendo mucho contenido, no estoy subiendo muchos videos como ya se habrán dado cuenta, pero les quiero proponer algo, tengo una idea que se me ha ocurrido, bueno me la recomendaron, era lo siguiente, voy a subir 3 videos semanales, si para tener un poco más de mix en el canal, pero dos de estos videos van a ser sin comentar, solamente el tercer video de la semana. Que sería el último, o bueno ya sería cualquier día de la semana, pero siempre va a ser el tercero, solamente ese lo voy a comentar como ahora y pues voy a tratar de hacerlo así todas las semanas para que puedan tener más contenido aquí, para que puedan saber un poco más de los juegos que estoy jugando ahora mismo. Esa es la idea, no sé qué piensan ustedes, pueden dejar aquí sus comentarios, recomendarme alguna otra cosa. Otra cosa que también quiero contarles es que ya no estoy jugando Respawnables casi nada, me estoy pasando los eventos, sí, pero no es la misma emoción que encontrabas hace meses, hace un par de años atrás, porque ya son lo mismo, son los mismos eventos de siempre, son los mismos tiers, son las mismas cosas recicladas. Es la misma temática de siempre de Dark Respawnables, me habían preguntado hace algunos días, y bueno creo que ya me aburre, y si lo subo pues tendría que ser un evento wow, bien 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 alucinante, como para decir bueno vale la pena subir este video, así que sí, voy a esforzarme en grabar algo bueno. Pero no, el juego ya está muy repetido, está ya, por así decirlo, ya no tengo ni siquiera ganas de abrirlo, ni de ver mi cuenta, pero bueno, voy a tratar de ver cómo es que se va desarrollando el tema de los eventos, para poder intentar subir un poco de esto, ya que con eso se comenzó en el canal, pero no es a lo que me quería dedicar siempre, así que iré subiendo también otros juegos, los iré probando también para que ustedes puedan ver qué realmente les gusta y qué no. Bueno, espero que este video les guste, les voy a mostrar aquí solamente lo que aparece en el evento de la motocicleta en Las Denner, así que pues si el video les gusta pueden darle un pulgar arriba y también suscribirse a mi canal, dejen aquí sus sugerencias en la caja de comentarios y yo voy a tratar de responderlos todos. Eso es todo amigos, ha sido un video corto nada más para explicarles algunas cosas, y nos vemos en un próximo video ya con algunas cositas nuevas. Les hablo PeRever y nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!